Dicen que los campeones nunca juegan solos. Que sus victorias no son solo de ellos, tampoco su esfuerzo, sus caídas, ni las veces que tienen que levantarse. Dicen que nunca juegan solos cuando ganan, tampoco cuando pierden, porque detrás de cada campeón siempre hay uno más grande. Los campeones nunca juegan solos. Miro te da energía, la meta la pones tú. A gusto con la vida.